Vamos a continuar con nuestra tarea de aprender a usar Mendeley. Vayamos ahora a seguir con cómo elaborar una bibliografía en Mendeley. Vamos a trabajar, a seguir trabajando con esto. Como recordarán, aquí nos quedamos. Esta es la página de inicio. Todavía no hemos construido gran cosa de nuestras referencias, pero vamos a analizarlo. Aquí tenemos nuestros comandos principales, añadir, los trabajo con folders que habíamos hecho, relacionar, sincronizar y ayudas. Ya habíamos visto algo de empezar a trabajar con Word, pero si a ustedes no les aparece el plugin de Word en su documento o en sus documentos, voy a abrir el documento que empezamos a ver en el tutorial pasado. Si yo me voy a referencias y a ustedes no les aparece el icono o no les aparece la aplicación aquí de Mendeley, entonces lo que vamos a hacer es vamos a cerrar todos los documentos de Word. Yo voy a cerrar, ya no tengo ningún documento abierto. Y ahora, para poder instalarlo, me voy al comando herramientas, tools, directamente en el escritorio de Mendeley. Una vez ahí, yo voy a seleccionar esta parte que dice Install MS Word Plugin. Ahí voy a dar un clic y entonces me va a mandar la ventana esa de diálogo. Dice, tú ahora puedes tener citas con Mendeley y me pone aquí el ejemplo. Lo confirmo y ahora voy a abrir nuevamente aquí Tools. Y ahora en lugar de instalar me aparece un Install, ¿verdad? Bueno, ok. Pero yo lo quiero instalado. Ya está instalado. Porque aquí me aparece instalado. ¿Sale? Bueno. Ahora voy a abrir el documento en cuestión nuevamente. Y en el documento reviso nuevamente en referencias. Y como pueden ver, ya el plugin de Mendeley ya está colocado. Prosigamos. Ya habíamos mencionado cómo ingresar citas. Aquí tengo esta. Y cómo llamar a la bibliografía. Aquí con Insert Citation y con Insert Bibliography, ¿verdad? Ya la tenemos. Bien. Después vamos a hablar un poco del estilo de citado. Por el momento vamos a quedarlo ahí. Ahorita está en APA Séptima Edición. Bien. De acuerdo. Estos son todos los documentos que yo tengo. Ahora, si yo los quiero guardar. Por ejemplo, los quiero clasificar. Me coloco sobre este documento que está en mi librería. En la carpeta de todos los documentos. Y yo quiero clasificarlo. Lo quiero poner en la carpeta de cebollas. Entonces, ¿qué hago? Nada más lo agarro con mi mouse. Y me lo traigo hasta cebollas. Ahí está. Está en cebollas, pero también me va a aparecer en todos mis documentos. Está en cebollas. Y aquí están todos los documentos. Ahora, yo no tengo un folder para murciélagos. Voy a hacer uno. Aquí lo voy a crear. Le voy a poner murciélagos. Murciélagos. O bates, como ustedes quieran. Esta es la carpeta de murciélagos. No tengo nada. Tampoco el linfocitos. Tampoco aquí. Tengo en cebollas. Tengo esto. Bien. Ahora me voy a todos mis documentos. Esta es de murciélagos. Yo la voy a colocar en su carpeta de murciélagos. La voy a pulsar con el botón izquierdo del mouse. Y ahí me lo traigo. Dice uno. Murciélagos. Vente para acá. Ahora sí, ya están los documentos de cebollas en cebollas y de murciélagos en murciélagos. Esta es la manera en la que nosotros podemos irlos clasificando. Pero siempre vamos a tener una copia en todos los documentos. También puedo borrar. Yo voy a borrar estos. Estos los voy a borrar esta carpeta aquí en Remover Folder. Me pregunta nuevamente si lo quiero borrar. Los voy a borrar simplemente porque para fines del video no los voy a necesitar. Si yo estuviera trabajando en mis datos, pues sí. Ahora que me quedaron, me quedaron nada más cebollas y murciélagos. Ahora, voy a agregar más información. Me coloco en todos mis documentos. Voy a agregarle varios archivos PDF. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí a donde dice Añadir o a File, donde dice Añadir archivos. Voy a ir a donde tenía yo todos los archivos. Aquí con Pancho. Aquí está todos sus. Esta ya la había guardado. Pero ahora voy a guardar uno, dos, tres. Voy a seleccionar varios. Bloqueando mayúsculas y con el control selecciono varios. Por ejemplo, aquí. Entonces pulso en mi teclado de la computadora el bloqueador de mayúsculas y el control. Y eso me va a permitir seleccionar varios archivos. Yo puedo, no nada más PDF, puedo incluso incorporar diferentes tipos de archivos. Pero ahorita nada más me voy a referir a los PDF. Y lo pulso en Abrir. ¿Y qué va a pasar? Que aquí me importó, o me... Todos estos que son de cebollas. Entonces, todos estos, también bloqueando mayúsculas y con el control, voy a poner todos los de cebolla. Ahí está. Son varios. Entonces, me los traigo. Ahí dice que traigo seis. ¿Dónde los voy a poner? En cebollas. Y ahora me voy a cebollas. Y ya me aparecen aquí. Sí, ya tengo todos los que son de cebolla. Y si me coloco sobre cualquiera de ellos, pues acá voy a tener sus metadatos. Y aquí está que sí tengo el archivo. Aquí está otro, otro. Aquí está el otro. Cada uno con sus metadatos. Y de esta manera, pues puedo yo ir incorporando. También puedo ingresar los datos manualmente. Si yo tengo, por ejemplo, un capítulo de libro que voy a incorporar, pero tengo el libro en la mano, yo lo puedo hacer. Me voy a All Documents. Y entonces, me voy a esta parte, ya sea aquí a Archivo o aquí, y le digo Añadir un ingreso manualmente. Y me manda esta ventanita de diálogo, déjame hacer un poquito más grande, que no es un artículo, un journal article, es una sección de un libro, un capítulo de libro. Aquí voy a poner el título. ¿De qué? Del capítulo de libro. A ver, voy al índice, y entonces acá en el índice, tengo el capítulo. El libro se llama Migración, Economía y Educación. Así que, acá está. El capítulo se llama Percepciones de jornaleros, productores y expertos sobre la relación con platicidas cáncer, el caso de Mañadero y San Pintín, en Baja California. Bien, los autores. Primero voy a poner el apellido. Y luego una coma, y luego el nombre de la persona. ¿Ven cómo aparece con itálicas? Ahora le doy un Enter y pongo el siguiente autor. Martínez Valdez Concepción. Y le doy otro Enter y pongo el siguiente apellido. Camarena, guión, ojinada, coma, sus nombres, Lourdes. Ya está el autor. Ahora voy a poner el nombre del libro. El libro les había yo dicho que se llama Migración, Economía y Educación. En la perspectiva latinoamericana. En la perspectiva latinoamericana. Ahí está. El año es de este año. Las páginas en las que se encuentra el capítulo. Déjenme explicar otra vez el índice. Está de la página 25 a la página 50. Tags no le voy a poner. Tampoco keywords. Le voy a poner el capítulo. Que es el capítulo 2. Y la ciudad de edición. Aquí lo puedo encontrar en la solapa o en la primera página. Aquí es la editorial. Editorial ELALEF. ELALEF. La edición es la primera. Los editores son. Aquí están otros nombres. Ruiz. Ruiz. Guión. Flores. Coma. Jesús. Enter. Voy a poner otro nombre. Medina Núñez Ignacio. Medina-Núñez. Coma. Ignacio. Y el último que es. De Luna López Humberto. De Luna López. Coma. Humberto. Ya se acabaron los nombres. Los editores. Los editores. El. El publisher. Es decir. Aquí. Quien lo está publicando. Y lo está publicando. Este. El Alef. No tiene URL. Pero sí debe de tener ISBN. Porque es un libro. El ISBN. También viene en los datos editoriales. Este ISBN es. 978-987-3990-40-3. Ese es el ISBN. Y ya. Terminé de poner los datos. Le pongo. Guardar. Aquí está. El capítulo. De ese libro. Si yo. Quiero llamar. Aquí. Por ejemplo. Quiero. Quiero hacer una cita. De ese texto. Pues. Pongo. Cualquier cita. Entonces le doy. Insert citation. Me voy a Mendeley. Tomo este. Y le doy citar. Ya me va a aparecer aquí. La cita. ¿Verdad? Como habíamos quedado. Entonces. Tanto. Que si yo. Ingreso los datos. Con archivos. O. Hago entradas manualmente. A las entradas manualmente. Yo tengo que. Empezar con los metadatos. Si yo me equivoqué aquí. Entonces. Yo lo puedo ir. Corrigiendo también. Bueno. Yo creo que. Aquí. Ya dejamos. Este video. Para que ustedes puedan. Analizarlo. Y puedan hacer sus ingresos manualmente. No. No.